La acera que dejó cinco fallecidos en Puente Alto. Esto ocurrió el 8 de agosto pasado. Vamos de inmediato hasta la brigada de homicidios. Ahí está Anuar Farrán, que nos tiene los detalles. Anuar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en directo acá desde la comuna de Ñuñoa? Con una información de última hora, porque hace escasos minutos la policía de investigaciones acaba de detener al segundo pistolero involucrado en la masacre de Puente Alto perpetrada en la población Karol Urzuda el pasado 8 de agosto. Esta persona fue detenida en la comuna de Ñuñoa, donde estaba siendo protegida por conocidos y familiares para evadir el accionar de la justicia. Cabe señalar también que esta persona tiene además cargos por dos homicidios pendientes. Fue detenida esta persona en un intenso operativo policial durante esta tarde, pero cabe señalar también que el sindicado, como autor de los disparos, nos referimos a Carlos Vargas Durán, de 26 años, alias El Jalea, ya fue detenido el pasado 6 de septiembre. Por lo tanto, la policía de investigaciones ya ha detenido a los sindicados como eventuales autores de esta masacre que terminó con la vida de cinco personas en la población Karol Urzuda mientras jugaban ellos en un local de tragamonedas en la comuna de Puente Alto. Una noticia, por supuesto, que causó bastante conmoción. Hay bastante movimiento de prensa, están llegando también autoridades acá hasta la comuna de Ñuñoa para encargarse de esta noticia. ¿Qué es lo que se viene para la persona detenida? Mañana a las 10 de la mañana será puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Puente Alto donde será formalizado a las 10 de la mañana como coautor de este quíntuple homicidio. Coautor porque la otra persona ya está detenida. Esta persona detenida hoy sería quien disparó desde afuera, alias El Jalea, Carlos Vargas Durán, fue quien perpetró los disparos adentro de este local. Es lo que podemos informar acá desde la comuna de Ñuñoa y permanecemos atentos a cualquier información. Cuéntame, Iván. Sí, preguntarte porque cuando cae la primera persona que estaba prófugo, aparentemente es el autor de los más de 70 disparos que le costaron la vida a cinco personas. Este sujeto es el que le estaba brindando apoyo, ¿no? Efectivamente, como te comentaba, tiene cargos por otros dos homicidios. Y el modus operandi de esta pareja era ese. Esta persona prestaba cierta protección a El Jalea, que es Carlos Vargas Durán, quien perpetró los disparos. Como tú bien dices, fueron cerca de 70 tiros los percutados al interior de este local de Tragamonedas. Pero esta persona también habría disparado desde afuera. Es por eso que la Fiscalía Metropolitana Sur también lo va a formalizar como coautor de este quíntuple homicidio que terminó, ¿no es cierto?, con la vida de varias personas en la población Carlos Urzúa de la comuna de Puente Alto. Una noticia en desarrollo y que, por supuesto, estaremos ampliando en nuestras posteriores ediciones informativas. Carola, cuéntame. Anuar, sí, Vargas Durán tenía antecedentes previos respecto de esta detención. ¿Esta segunda persona tendría antecedentes también? Efectivamente, se le están prestando cargos por otros dos homicidios. Así es que va a ser formalizado, va a ser formalizado mañana como coautor de este quíntuple homicidio. Pero además, la Fiscalía Metropolitana Sur adicionará estos dos cargos, estos dos homicidios por los cuales dé saldos pendientes a la justicia esta persona detenida hoy en la comuna de Renca. Bien, Anuar, estamos contigo en cualquier minuto. En cuanto aparezcan autoridades, probablemente, para hacer declaraciones o si surgen nuevos antecedentes. Buenas noches. Buenas noches. Y menos incidentes que en años anteriores, pero protagonizados por individuos con alto poder de fuego. Claro, ese fue el balance de los disturbios producidos durante la madrugada en distintos puntos de la capital con motivo de un nuevo 11 de septiembre y que abre el debate respecto al origen del armamento que circula entre las bandas. Las balas silbando su trayectoria a solo centímetros de un grupo de carabineros reflejan el peligro que se vivió anoche en algunos puntos de la capital. faltaban 10 minutos para la una de la madrugada cuando se registraron estas imágenes. En la intersección de las calles, Santo Tomás y las parcelas se levantaron barricadas. Encapruchados atacaron a efectivos de fuerzas especiales, primero con objetos contundentes, luego con armas de fuego. En total hubo tres detenidos en la granja, dos de ellos menores de edad. El poder de fuego de las organizaciones criminales evidentemente ha aumentado en los últimos años. Eso se puede ver por la cantidad de balaceras que se reportan permanentemente en diversos puntos de la ciudad. Así también como en el uso mayor de armas en ciertos hechos delictuales. En Peña y Lorena, encapuchados, se quemaron esta unidad móvil de carabineros. El carro lanzagases fue cubierto por bombas Molotov, lo que hizo que el conductor perdiera el control del volante. Barricadas en Avenida Grecia, entre Maculi y Tobalaba, fueron la tónica de la jornada en esta comuna, donde se registraron tres policías lesionados. También hubo varios disparos. Según cifras de la Dirección General de Movilización Nacional, en todo el país hay 733.950, armas autorizadas. De ellas, las más numerosas son las escopetas, con 264.000 unidades y los revólveres, que suman 235.000. Las pistolas, en tanto, llegan a 167.000. Es que el tema de las armas en manos de civiles es preocupante, porque muchas ahora están en manos de delincuentes. Anoche hubo menos incidentes que en años anteriores, pero según los expertos, el poder de fuego exhibido fue mucho mayor. La verdad que muchas veces la gente dice que los carabineros no entran. Esas imágenes dan cuenta que los carabineros sí entran. Otra cosa es poder llegar a detener a esas personas que están haciendo uso de las armas, porque mientras estén disparando, no es posible entrar si no es en una tanqueta. Mauricio Valdivia es comandante en retiro de carabineros e investigador de criminología en la Universidad Andrés Bello. Para él, este aumento en el poder de fuego muestra un alza cada vez más compleja de revertir. Pero, ¿de dónde vienen estas armas? Se pierden anualmente, se pierden, se roban o se extravían más de 3.500 armas al año. Por lo tanto, la respuesta de dónde vienen las armas que usan hoy día del delincuente es justamente de esa incorporación al mercado ilegal. Estas imágenes se registraron en la Villa Francia. Un vehículo particular completamente incendiado por el accionar de unos 30 encapuchados que arrojaron bombas Molotov. En este rincón de estación central, los incidentes comenzaron a eso de las 21 a 30 horas y se extinguieron a las 2 de la madrugada. En la comuna de Los Espejos, dos personas fueron detenidas por su eventual participación en la quema de este camión Tres Cuartos. Los hechos ocurrieron después de que un grupo de manifestantes encendiera fuego en las cercanías de Américo Espucio. Habían unas personas alrededor del camión logrando la detención de dos personas, las cuales están realizando las pericias para verificar su responsabilidad. Como todos los años en la población latincovia, también hubo enfrentamientos más leves que en otras ocasiones, eso sí. Barricadas y ataques a carabineros con elementos contundentes fue lo que se registró en la comuna de Huachuraba. Estamos tranquilos porque hubo una disminución en los niveles de violencia, hicimos un comamiento bien planificado, bien organizado, coordinado con varios estamentos para poder, de alguna forma, mitigar, cierto, estas acciones que se desarrollan particularmente en esta fecha. El balance final habla de 86 manifestaciones en todo Chile, donde se registraron 91 personas detenidas. En total hubo 12 heridos, 9 carabineros y 3 civiles. Desordenes públicos, disparos, barricadas y detenidos. Los incidentes de anoche fueron menores si se comparan con otros años, pero lo que sí preocupa es el aumento en el poder de fuego, que se pudo apreciar en los distintos operativos efectuados por la policía. En tanto, un socavón de 6 metros de largo y 8 de profundidad provocó gran congestión en América de Espucio, arteria que terminó con una vía operativa producto de esta emergencia. Según la empresa, la reciente lluvia provocó el hundimiento del terreno en una de las pistas. Pero realmente, ¿qué pasó con una de las obras que más impacto genera en la ciudad? ¿Se corre riesgo de que esto vuelva a ocurrir? Lo vemos en la siguiente nota. Ahora, ha ocurrido una emergencia en materia vial. Este hundimiento que ha generado este tremendo socavón. Se ha generado mucho taco producto de la reducción de pistas. Fue la sorpresa para los madrugadores y el dolor de cabeza para los automovilistas que en hora pic de este jueves se encontraron con solo una vía en América de Espucio, a solo cuadras de la escuela militar. El responsable, este deslizamiento de tierra de 6 metros de largo y 8 de profundidad. Y el guardia de la empresa detectó que se estaba produciendo una situación de humedad que provocó el derrumbe de un muro de contención que tiene la construcción del automovilista. Fue así como a las 2 de la madrugada comenzaron los trabajos y el calvario para los conductores que debieron armarse de paciencia para sortear esta jornada en América de Espucio. Desde Espucio con Kennedy hasta acá, 50 minutos. He recorrido 2 kilómetros en 45 minutos. 40 minutos. 40 minutos y habitualmente ¿cuánto se demora? 10. Una hora casi solamente en este tramo de Espucio. Así que ahí, un saludo a mi jefe que voy tarde. Las obras de la autopista de Espucio Oriente llevan meses en esa avenida desde el sector de la pirámide hasta Tobalaba, dejando solo dos pistas operativas en algunos tramos. Por eso la explicación entregada por la concesionaria a través de un comunicado inquieta a los vecinos. Según la empresa, el pavimento mal estado habría filtrado el agua de las lluvias del pasado miércoles. 4 milímetros de agua caída en un día de invierno. Un hecho que abre interrogantes que habría pasado con un invierno lluvioso. ¿Podría haber más sectores comprometidos? Es una cosa muy puntual, son muy pocos metros lineales y es una cosa muy puntual, digamos, donde se ha señalado, pero sin perjuicio de eso, siempre estamos mirando cuáles son las circunstancias en las cuales se desarrolla cada obra. Hay factores que tú tienes que manejar cuando haces este tipo de refuerzo y uno de ellos es el manejo del agua. Si ingresa agua y no se drena, se produce el efecto de incremento del peso y pérdida de resistencia. Y eso hace, entonces puedes tomar acciones para que el agua, si entra, salga rápidamente. Canaletas o sistema de evacuación hídrica que en este sector habría fallado según los expertos. Es mejorar la evacuación de aguas, porque el agua puede venir por lluvia, pero también puede venir por filtraciones de agua. Este año ha sido de mucho malestar, el proceso de construcción ha sido bien impactante para los usuarios. Si de repente no lo hemos encontrado piedras así, porque pasan los camiones, las betoneras que llegan los concretos. El enojo durante la tarde no disminuyó, además de la congestión, las obras seguían provocando molestias. Mira cómo saltó todo el cemento de la obra, mira cómo me dejaron. Tienen que ver que no puede pasar eso. Está la escoba allá con el taco, está horrible, horrible, horrible. Mañana será otro día, dice el dicho, pero para los automovilistas no variará el panorama. Están los más probables que se repitan. Las recomendaciones son tomar las vías alternativas, evitar el mal rato, muchas veces igual de congestionadas. El compromiso de la empresa es reforzar el muro de contención para que este lunes después se vuelva a tener dos vías operativas. Y ponga mucha atención a la siguiente historia, porque revela el calvario que viven miles de chilenos que arriendan una propiedad para tener un ingreso extra y que terminan siendo estafados por personas que nunca les pagan. Bueno, a tal punto llegó la desesperación de uno de ellos que terminó rayando la muralla de su propia casa para afunar al arrendatario moroso. Está tan desesperado que rayó la muralla de su propia casa. Lleva 14 meses sin que le paguen el arriendo. Le escribió el nombre y hasta el RUT. A lo largo y ancho de la pandereta, la inscripción sinvergüenza se multiplica. Alex llegó a un punto límite hace más de un año que no ve ni un solo peso por el arriendo de su casa. Lo que hice un poco en los muros, que yo le arrendé mi casa a una persona hace ya tres años y hace como 14 meses que dejó de pagarme el arriendo. ¿Cero peso? Sí, cero. Desde hace 14 meses que no me da ni un peso. Y no me da explicaciones, no da la cara. Solo la deuda en arriendo alcanza los 6 millones de pesos. Hace rato que ni siquiera le contesta el teléfono. Primero lo funó en redes sociales y luego decidió rayar su propia muralla e ir a buscarlo periódicamente, pero nada. Lo hice como una medida de presión, a ver si de parte de él había algún tipo de reacción, como un poco de amor propio también. Pero fue por eso que lo hice en realidad, como para llamar la atención. Mientras realizamos la entrevista, nos enteramos que el deudor, Marcelo Linderman, está en casa. Nos ve por la cámara de circuito cerrado y haremos el primer intento en hablar con él. Mientras tanto, Alex está angustiado, ya que también debe luz y agua, una deuda que sobrepasa el millón de pesos. Y ahí revisé hace poco y debe 700 mil en la compañía eléctrica, o sea en la compañía de agua y más de 400 en la compañía eléctrica. Finalmente, el arrendatario Moroso sale a hablar con nosotros y el dueño. Compromiso, mi familia me dijeron que en diciembre me pueden recibir. ¿Y a qué día de diciembre? Diciembre, fin de diciembre. Sí, puede ser el 28 de diciembre. Puede ser cualquier día abogado, el 30 de diciembre. O sea, yo puedo venir el 30 de diciembre y usted no va a estar aquí. No puedo, a la forma de voyante, no sé. Ya, pero denme una fecha para yo venir. El 30 de diciembre. ¿Ah? 30 de diciembre. ¿30 de diciembre usted no va a estar aquí? ¿Se compromete en televisión? Sí, me comprometo al 30 de diciembre. Yo estoy bastante estresado ya con el tema y no puedo más. Ay, ¿tú crees que yo no? ¿Tú crees que en estos 14 meses no? Si aquí el perjudicado del caballero no puede salir como el malo de la película porque usted es el que le debe. Lo sé. Pero mire. Lo sé, yo le estoy diciendo en diciembre. Ya. Usted mire. Yo estoy grabando este audio aquí. Yo soy periodista de Televisión Nacional. Usted se compromete que yo voy a venir el 30 de diciembre y usted no va a estar aquí. Capaz que esté a lo que me fui antes. No, no, no. Va a estar. No. Usted dice que el 30 de diciembre no va a estar. A mí me dijeron que el 30 de diciembre me recibe. Ya, pero deme usted una fecha. ¿Cuándo vengo yo y usted no va a estar? Comprometas en televisión. El 30 de diciembre. El 30 de diciembre. Claro. Y por favor diga don Alex y yo siga rayando porque la gente a mí me huelea todos los días. ¿Y cómo lo voy a hacer con las cuentas? Con el agua, la luz. ¿Qué va a pasar con la luz y el agua? Me construí mi plata. Y ahí terminó el diálogo y nunca más lo vimos. Lo que vive Alex lo padecen miles de chilenos en todo el país. Por eso el 24 de julio el presidente de la república mandó al congreso el proyecto no más abuso que ya ingresó a la comisión de constitución del senado. El mismo que busca que estos juicios no excedan los tres meses y que las deudas básicas pasen a los morosos y no a la vivienda. Y va a simplificar y agilizar todo el proceso judicial para que la justicia sea no solamente justa sino que también oportuna. La verdad es que Alex no cree que este señor le vaya a devolver su casa. La ley no me protege a mí ni a nadie que está en esta situación. Ni siquiera le exige que pague la deuda, solo que se vaya. Espero que se vaya. Si yo claramente no me voy a pagar, no voy a pagar las deudas que tiene. Entonces lo único que espero es que él se vaya. Él es parte de los más de 20.000 juicios por arriendos anuales. Juicios largos, costosos y que generalmente benefician más al deudor que al legítimo dueño. Cerca de 3.000 personas llevan más de 24 horas sin servicio de agua potable. Esto ocurre en la comuna de Puerto Octavio, en la región de Los Lagos, luego que se detectara la presencia de hidrocarburos en un ducto de la planta administrada por la municipalidad. Por el momento las autoridades aseguran que no hay plazos para la reposición del servicio. Pero queremos conocer más detalles y tomamos contacto hasta ahora con Fernando Reyes. Fernando, buenas noches. Sí, exactamente. Muy buenas noches. Lo cierto es que es una situación muy, pero muy compleja la que se está viviendo aquí en la comuna de Puerto Octavio, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Osorno, y que es Calcaba la que se vivió precisamente ahí en esa última ciudad, porque precisamente los ductos por donde se abastece prácticamente la totalidad de la población de esta comuna, cerca de 700 viviendas, cerca de 3.000 personas, que se encuentran desde hace algunas horas sin el suministro normal de agua potable, luego que se hayan detectado emanaciones de algunos combustibles, combustible, algún tipo de combustible que fue vertido en uno de los pozos captadores de agua potable, por la cual se abastece gran parte de la comuna. Hay que decir que la parte alta de la comuna de Puerto Octavio, sin embargo, no está con el problema de la falta del suministro. Sin embargo, la parte baja, cerca de 3.000 personas se encuentran sin agua potable, lo que ha obligado a la distribución de numerosos contenedores, tal como se aprecia aquí en plena plaza de armas de la comuna de Puerto Octavio. Y esta tarde sesionó el Consejo Regional de Emergencias, precisamente para disponer de las ayudas que intenten enfrentar la falta de agua potable en estos días de fiestas patrias que se aproximan, y que serán ciertamente toda una complicación para las cientos y cientos de personas que están incluso esta noche sin agua potable. Vamos a escuchar algunas declaraciones de los afectados y también de las autoridades. Estamos abasteciéndonos un poquito para hoy día, mañana, los otros días. Gracias a Dios llevo ayuda de otros lados, sí, y que nos ayudan, básicamente, porque no tenemos nada. Es muy complicado por el tema de los baños, sobre todo, que no tenemos agua. Y el agua ya desde antes que no se podía tomar, porque el agua siempre ha salido sucia. Ahora, yo por lo menos vivo en la casa grande y tengo una bebé recién nacida, y nos complica el tema, porque hay que comprar agua para beber, y esta agua no nos da seguridad tampoco, pero para los baños y para lavar la losa sirve. Sí, porque al final no podemos ni cocinar, no podemos hacer nada, aparte el agua no se puede tomar, no se puede hacer nada. Así que nos queda de otra que venir a buscarnos. Lo que tenemos cerca del lago, pero es mucho ya para buscar, y que nosotros tenemos nomás que comprar agüita para tomar nomás. Estamos pensando, buscando fórmulas, para que tengamos de alguna forma el agua lo antes posible. Pero no es cosa de horas, puede ser cosa de varios días, y eso la gente debe saberlo. ¿Cuántos días? No, no puedo decirle yo cuántos días, ni siquiera aproximados, de verdad que no me atrevo. La verdad que mientras no tengamos agua, no podríamos dar las autorizaciones para que fiestas, gamadas y actividades ocheras se realizaran. O sea, eso todo está sujeto. Está sujeto. Estamos en este momento sujeto a la respuesta de Fiscalía. Se confirmó la presencia de hidrocarburos, tanto por la presencia de gases presentes en estas sustancias, aquí hubo intervención humana de todas maneras, pero sí hubo intervención, digamos, intencional, accidental. ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Se ha informado que algunos bidones que habrían contenido el combustible que fue vertido en estos pozos decantadores. También hay prohibición de acceder a los pozos decantadores precisamente por las investigaciones que se están desarrollando tanto en materia criminal por parte de la Fiscalía como también por parte de la Seremia de Salud, que también tiene prohibición de funcionamiento de esta planta que ha sido cuestionada por su funcionamiento, pero también que ha sido afectada por este vertimiento de hidrocarburos. Nosotros obviamente estaremos dando cuenta de todo aquello, como también de la suspensión de las actividades propias de Fiestas Patrias. Es la situación que se está viviendo incluso a esta hora, aquí en la comuna de Puerto Octay, en la región de Los Lagos. Adelante ustedes allá en Santiago. Por cierto, Fernando, lo más importante es la reposición pronta del servicio para esas 700 viviendas, 700 familias, pero también, como decía la fiscal, esclarecer si esto se produce por una acción dolosa o sencillamente por un accidente. Estamos contigo en cualquier minuto. Muchas gracias. Buenas noches. Emergencia Climática Era la única oportunidad para salvar sus vidas y por ello este miércoles se puso en marcha el primer traslado masivo de animales para enfrentar la sequía que golpea a gran parte de nuestro país. Esa es la magnitud de la emergencia que estamos viviendo, una medida que es inédita, aunque adelantan que este es solo el comienzo y, de hecho, el gobierno no ha descartado expropiar derechos de agua si la emergencia así lo amerita. Por poco y no llegan a tiempo, esta vaca no tenía fuerzas para ponerse de pie. Los primeros intentos fueron en vano. A duras penas, el animal logró arrastrarse. Débil y desnutrida, la vaca hace lo posible por incorporarse. Volveremos para saber qué ocurrió con este animal, pero antes quisimos saber cómo llegamos a esto. La tierra está así, pelado, pelado. Negros, el campo, los montes están todos secos. Esta es la realidad de Illapel, una de las comunas más golpeadas por la sequía. Emergencia agrícola que tira a los crianceros contra las cuerdas. Dos de cada cinco cabezas de ganado menor ha muerto por desnutrición. Mi saldo ya se había quedado sin opciones ante la falta de agua y forraje. Mucho tiempo no se sacrifica para tener animalitos y de repente queda sin nada. Casi no queda rastro de pasto, solo hay tierra y polvo. La desertificación avanza más rápido de lo esperado en la zona centro-norte. Han sido varias temporadas de vacas flacas y esto es literal. Me han muerto seis terneritos y dos yeguitas chicas. Se murieron nomás, perdimos. Pero no todo estaba perdido. Después de dos meses de planificación, se organizó el primer traslado masivo de animales. ¿Qué dice ahora, don Bartolomé? Pero si hay este tipo de gestión de salvar el ganado, nosotros con toda la felicidad los vamos para allá. Los animales fueron separados por categoría, hasta 23 cabezas por camión. Vacas, terneros y caballos estaban listos para partir, pero antes había que vigilar... ...principalmente lo que es su condición corporal, que no haya alguna herida visible, viendo los aplomos, las patas, los cascos. Sabemos que hay muchos animales que no están en buen estado, que están bastante flacos, pero obviamente queremos resguardar la salud de los animales... ...y ojalá que lleguen en buenas condiciones a la región de Ñuble. Todo listo. Los 400 animales y sus dueños salieron desde Iapel. Recorrieron más de 800 kilómetros hacia el sur para llegar hasta San Nicolás, en la región de Ñuble. Volvemos con nuestra protagonista. Fueron varios minutos de lucha. Costó, pero al final... ...el esfuerzo valió la pena. ¡Eso! Que llegara al gusto, usted ve acá, el pasto como estaba acá, grande para allá. Muy largo el viaje, pero ahora que llegamos aquí, está muy bueno de pasto para los animales y estamos muy agradecidos. Oye, nos noto muy emocionados por eso. Sí, hasta ahí no, gracias. Hoy día ver llegar acá a esta reserva, donde hay tanto forraje, tanto material que el animal puede consumir, para nosotros es muy importante. No más vacas flacas, o al menos, esa es la idea. Una migración programada, un plan inédito para capear la escasez. Y la segunda parte de este plan de apoyo a la comuna de Llapel consiste en trasladar 3.600 animales a la región del Ñuble. Estamos hablando con otros ministerios del Estado para ver qué talaje disponible hay de terrenos que son de bienes nacionales, por ejemplo, para trasladar animales que están sufriendo, especialmente en la zona centro-norte del país. De esto a esto, 400 hectáreas de pasto y forraje, parte del plan para enfrentar la escasez hídrica. Y eso no es todo. El Ministerio de Agricultura busca reordenar la actividad ganadera por distrito agroclimático. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, una nueva institucionalidad para el agua. Lo estamos conversando con el Ministerio de Obras Públicas. Se abre así la opción de un nuevo ministerio o subsecretaría del agua. Alternativas para enfrentar la peor sequía de los últimos 60 años. La misma que obligó a trasladar a estos animales. Llapel será su nuevo hogar. Llapel parte de un pasado, al que ya no volverán nunca más. Arañas será la película que va a representar a Chile en la próxima versión de los premios Oscar. Una cinta inspirada en una historia real, pero que superó largamente la ficción. El movimiento nacionalista Patria y Libertad se articuló con un único objetivo. Este era terminar con el gobierno de la Unidad Popular. Y a casi 50 años de su formación, exdirigentes de la controvertida organización desclasifican episodios desconocidos de la acción de la araña en la política chilena. Patria y Libertad cumplió su objetivo. Votar el gobierno de Allende. La caída del gobierno de Salvador Allende comenzó mucho antes del 11 de septiembre. Patria y Libertad son fantasmas que andan penando. El golpe militar fue solo el corolario de casi mil días de protestas, atentados y sabotajes. Actos que tuvieron a Patria y Libertad como protagonista. Patria y Libertad, yo diría que advirtió lo que podría ocurrir en Chile con el gobierno de Salvador Allende. El prolongado paro de los camioneros de octubre del 72 recién había llegado a su fin. Y un par de militantes del movimiento nacionalista salió a poner bombas. Ya no había que hacer, o sea, se había hecho todo y dijimos ya, pues empecemos a meter fuego. Es decir, uno no tiene conciencia de que es un acto terrorista. Yo debo reconocerlo ahora, ya a esta altura de la vida sería estúpido no hacerlo. Un artefacto sería instalado frente a la editorial Quimantú, ubicada en Avenida Santa María. Y el otro en una rotonda de Vitacura. Siempre pasó una patrullera, por el área de la Escuela de Derecho, Quimantú, la Clínica Santa María, todo ese entorno. No sé si sabían que andábamos por ese lado, no lo sé, no se puso. Y la pusimos al centro de la rotonda de Vitacura. En el pasto, ahí en los jardines que están acá, la pusimos. Y le pusimos como dos metros de mecha lenta. Así que nos dio tiempo, que lo habíamos calculado para llegar a nuestra casa. Y se sentó el cuetazo como a la hora. ¿Y si hubiese muerto alguien en eso? Sí, hay que asumir la responsabilidad moral y ética de una situación como esa. Por esa misma época, el entonces dirigente de Patria y Libertad, Manuel Fuentes, se reunió con un norteamericano llamado Michael Chowley. Un personaje que luego del golpe se convirtió en agente y asesino a sueldo de la vida. Y me dice, tenemos un plan para matar a Allende. Hace tres semanas que estamos estudiando cómo baja Allende desde Tomás Moro. Y si nosotros ponemos una carga de dinamita, un cajón de dinamita ahí, y lo hacemos explosar cuando viene a tantos segundos, que hemos calculado la caravana, viene el Fiat 125 que tenía, se van por lo menos cuatro autos, entre ellos de Allende. La carga explosiva sería instalada debajo de una alcantarilla ubicada en la esquina de Colón con Hernando de Magallanes, en la comuna de Las Condes. Y dije, ¿y de dónde va a sacar la dinamita? Me dijo, está sentado en el bar. Dije, ¿tú estás loco? No, me dijo, la ponemos abajo con mucho cuidado. Ya está visto a qué horas la vamos a poner, cómo la vamos a poner, cómo la vamos a percutar, todo listo. El plan de Townley de volar con dinamita a la comitiva del presidente Salvador Allende era una situación de carácter explosivo para la dirigencia de Patria y Libertad, encabezada por el abogado Pablo Rodríguez Grés. Y le dije, no sé, esto no puede ser, déjame hablar con Pablo. No quise poner a discutir que esto no se hace, que esto, la ética, no, no quise porque era imposible. O sea, la decisión del bien que estaba tomada. Entonces, voy a hablar con Pablo y le digo, mira lo que estamos metidos. Eso no puede ser. Cuento corto, voy de nuevo, por encargo de Pablo, le digo, si tú das un paso más, yo te denuncio. Te denuncio, a ti y a la calleja. Se evitó ese atentado. Si no es terringo, lo hace. Si lo hizo con Pratt, lo hizo con Letelier, lo hizo con Leito, ¿por qué no lo iba a hacer esa vez? Yo salvé a Allende. La propiedad signada con el número 11 de la calle Irene Morales en el centro de Santiago fue la sede de Patria y Libertad. Se fundó el Frente Nacionalista Patria y Libertad, que es una organización con un contenido ideológico muy definido, antimarcista, nacionalista, que lucha indudablemente por evitar que Chile siga gobernado por un presidente de la República de ideología marxista. Movimiento Nacionalista, fundado oficialmente el 1 de abril de 1971, con un acto en el Estadio Nataniel. Patria y Libertad es un movimiento político de carácter nacionalista, o mejor dicho, ultranacionalista, que se ubica en la oposición al gobierno del presidente Allende. Pero no es solamente al gobierno del presidente Allende, sino a lo que consideran instituciones anquilosadas, carentes de vida, y en general también Patria y Libertad se desmarca del espectro político tradicional, fundamentalmente los partidos de derecha y de centro, que los considera fundamentalmente entreguistas. Una época donde la lucha política se trasladó a la calle. Escenario frecuente de enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del gobierno de ayer. Todas estas marchas tenían como militantes que estaban encargados de la autodefensa y que hacían una suerte de ostentación de su capacidad física, de su condición de guerreros. No con armas, sino que con linchaco, con cadena, con casco. Eso ocurría por lado y lado, pero Patria y Libertad acentuó este rasgo. Tenía como una pretensión exhibicionista. Había en ellos como una suerte de culto y de idolatría a la violencia, como diciéndole al país, miren, esto se va a resolver a través de las fuerzas físicas. La araña comenzó a proliferar en las murallas, tanto de la capital como del resto del país. Nos hacen aparecer como los violentistas de la época, y no hay tan. Eso es injusto. Fíjate que salíamos los sábados en la mañana, no eran todos los días, a tomarnos la calle. Y teníamos brigadas, no solo Patria y Libertad, y todos con cascos, con palos. Y en las noches de la semana nos disputábamos los muros. Y se peleaba el muro tal, el muro cual, como ocurre hoy día en las elecciones. Entonces, el casco, el linchaco, los palos, las piedras, eran propias de una juventud apasionada. Todos pintaban. Y la araña, si uno no sabe bien cómo se pinta, hace cualquier... Y Tim descubrió que se podía hacer un timbre con espuma. Se estampaba muy rápido en las paredes. Bueno, en 20 días tenía estampado otro santiago. ¿Y qué cree usted que significa la araña hoy día en la memoria colectiva de los chilenos? Es que fue hecha con ese objetivo, de asociarla con la suástica. Ahora, si yo quiero infundir temor, ¿por qué se infunde temor en los niños con los fantasmas y todas las cosas? Porque son feos, porque aterran, y porque ya en la conciencia humana está que el ser fantasma aterra. Un grupo que instigaba abiertamente a la intervención militar en contra del gobierno de la UP y que tuvo su primer ensayo con el tanquetazo del 29 de junio del 73. Avisamos a nuestras casas, nos fuimos a una casa de seguridad y nos llaman como a las 4 de la mañana y que van. Sorpresivamente, ¿eh? ¿Cómo que van a ir? Entonces uno dice, van, ¿qué vamos a hacer? Y tendremos que asumir la responsabilidad política, histórica, que estamos involucrados. Azonada golpista, que dejó más de 20 muertos y un centenar de vidos. Consumado el fracaso, la dirigencia de Patria y Libertad, Manuel Fuentes incluido, saciló la embajada de Ecuador. Nosotros no pensamos en los muertos porque se suponía que era un golpe de Estado blanco. Yo lo lamento mucho, pero nosotros no andábamos disparando, no somos ideólogos del tanquetazo. Casi un mes después del tanquetazo, militantes de Patria y Libertad atentaron en contra del comandante Arturo Araya, edecán naval del presidente Allende. Yo creo que hay un disparador. Experto. Yo tengo sospechas de nombre. No lo voy a decir, pero tengo sospechas de nombre. Hay gente que desapareció del ruto. ¿Que habría simpatizado? ¿Que habría sido parte de Patria y Libertad? No, yo creo que era Patria y Libertad. Era una forma de acelerar las cosas, de generar... Contribuir al caos. Contribuir al caos, exactamente. Un caos que era fomentado por la acción de grupos de choque como Patria y Libertad y el comando Rolando Matus, fuerzas de carácter paramilitar y organizadas para enfrentar a movimientos de izquierda, como la brigada Elmo Catalán del PS y los frentes de trabajadores y estudiantes revolucionarios. Patria y Libertad cometió acciones, digámoslo, de lo que hoy día podríamos catalogar como terrorismo, ¿no es cierto? Son lo mismo que el eufemismo del MIR con sus expropiaciones bancarias, son delincuentes comunes, pero que además también se vestían con los ropajes de la revolución y se generaba toda esta imagen heroica respecto a personas que también podrían ser considerados fácilmente como terroristas hoy día. ¡Es nacionalista! ¡Patria y Libertad! No se puede hacer una analogía entre el MIR, por ejemplo, y Patria y Libertad, o este grupo nacionalista, porque el MIR respondía a una... primero, a una ideología. segundo, tenía como un modelo sociedad, que era el modelo cubano. Nada de esto tenía Patria y Libertad. Patria y Libertad fue un animal muy curioso, en el sentido literal un grupúsculo organizado por un pequeño grupo muy audaz y que hoy día uno se da cuenta que tuvo una influencia muy alta en la historia de Chile. Supieron concentrar su energía en aquello que podía precipitar la catástrofe y lo consiguieron. La calle ha quedado totalmente desolada frente a todo este tremendo ruido que hacen los disparos de tanques, de tanquetas, de aviones y de almas cortas. El golpe militar también marcó el fin de Patria y Libertad. Yo diría que Patria y Libertad quedó en la noche de los tiempos y a mí me da nostalgia. Vendría la desaparición forzada de personas, vendrían los homicidios, los atentados, el estado de sitio, los exiliados. ¿Nunca calibraron que eso podía ocurrir? No, no, honradamente no. ¿Qué querían? Que llegaran los uniformados a rezar el rosario y hubo dolorosas bajas. Pero no nos podemos pasar llorando 50 años. En este momento hay gente peleando en una guerra. Y yo aquí, en este país de mierda. La historia de una época y que bajo el título de araña fue traída a la pantalla grande por el director Andrés Gull. No pretende ser justamente un documento histórico que sirva a los historiadores para la época, sino que es una reflexión como la debería hacer el cine, yo siento. Que es una reflexión más emocional, más que se queda con preguntas. Bajo el signo de una araña, Patria y Libertad quedó anclado en la memoria colectiva de un país. Como símbolo de un movimiento que en años de extrema polarización abogó por un quiebre democrático que provocó una profunda cicatriz en la sociedad chilena. Último minuto Vamos de inmediato a retomar el contacto con Anuar Farrandes de la Brigada de Homicidios de la PDI, donde fue detenido el segundo involucrado en la balacera de Puente Alto. La autoridad estaba entregando antecedentes sobre la participación de este sujeto en los sellos. Anuar, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Retomamos el contacto acá desde el cuartel de la Policía de Investigaciones, acá en la comuna de Ñuñoa, porque hay bastante movimiento. Acaban de llegar las autoridades, habló el fiscal y también habló personal de la PDI. Respecto a la detención de este segundo pistolero involucrado en la masacre de Puente Alto, allá en la población Carol Urzúa, vamos a escuchar de inmediato las declaraciones hechas hace pocos minutos acá en el cuartel de la Policía de Investigaciones en Ñuñoa. Esta persona, al igual que el anterior imputado, utilizaba su red de contactos para trasladarse de una comuna a otra para eludir la acción policial. Por lo tanto, se tomaba contacto con conocidos amigos para que le facilitaran dinero para poder huir de la policía. Procediendo, el imputado ya conocido por todos a disparar en el interior del local, mientras este le prestaba cobertura con otras armas de fuego y también procedía a disparar en varias oportunidades. Tenía cinco órdenes de detención, una del 19 de julio del año 2018, otra del 8 de febrero del año 2019, otras de, por el quíntuple homicidio también tenía órdenes de detención, en agosto también hay una orden de detención por un delito ocurrido el 1 de febrero del año 2019, y últimamente ahora en el monte se decreta otra orden de detención por un delito cometido este mismo lunes. Ahí estaban entonces las declaraciones del fiscal y también de la policía de investigaciones. Cabe señalar que durante todo el tiempo que esta persona estuvo prófugo de la justicia, continuó delinquiendo. Se le imputan disparos cometidos en el sector de Talagante, donde también hirió a un vecino y también tráfico de drogas. Fue bastante complicado poder detenerlo por la protección que se le estaba dando a este delincuente. Nos referimos a Rodrigo Jesús Castro, de 26 años, alias El Rorro, quien mañana a eso de las 10 de la mañana será puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Puente Alto, donde será formalizado por todos los delitos que, no es cierto, estaba comentando el fiscal, y además, no es cierto, como coautor de este quíntuple homicidio perpetrado en la comuna de Puente Alto. Anuar, muchísimas gracias por la actualización de las informaciones. Continuamos, por supuesto, pendientes de lo que va a ocurrir durante la jornada de mañana. Buenas noches. Nuevos incidentes se registraron esta mañana en el Instituto Nacional. Encapuchados lanzaron bombas Molotov a personal policial. En los incidentes, un menor de edad resultó atropellado por un bus del Transantiago. Los disturbios también se replicaron en otros establecimientos. El Instituto Nacional nuevamente fue escenario de enfrentamientos entre encapuchados y carabineros. Manifestantes que otra vez se replegaron en el techo del establecimiento y lanzaron bombas Molotov al exterior. Tránsito cortado y clases nuevamente suspendidas. Barricadas y desmanes similares a los de jornadas anteriores y que por ahora no encuentran un punto de término. Aparecieron en los patios y en los techos de manera bastante violenta con elementos incendiarios en las manos. Y si estas personas que hacen este desmán fueran estudiantes, la cual no estoy segura, solamente decirles que si no quieren venir al colegio a estudiar, la verdad es que no tiene mucho sentido que vengan. Fue en medio de los incidentes de esta mañana cuando un alumno de segundo medio del emblemático establecimiento fue atropellado por un bus del Transantiago en plena Alameda. Según versión de compañeros, el joven corría en medio de los incidentes. Pero no todo terminó ahí. Vestido de escolar, este joven compró combustible en una estación de servicio, situación que fue detectada por funcionarios de la VIPE de la PDI, quienes controlaron al estudiante. No estaba solo, otro joven de 15 años lo acompañaba, ambos con overoles y elementos para confeccionar bombas Molotov. Quedaron detenidos. Uno era estudiante del Instituto Nacional, el otro del Liceo José Victorino Lastarria. Al revisar sus mochilas encuentran bencina, botella, trozos de género que son utilizados como mecha, una bengala y dos overoles blancos. Firma mensual y sujeción al Cename fue lo que determinó la justicia tras la formalización de los menores. Los incidentes en el establecimiento fueron analizados en el Congreso por el presidente del Centro de Alumnos. Quiero dejar completamente claro que la situación de hoy día es completamente aislada y se da en un marco conmemorativo en la semana del 11 de septiembre, donde entendemos que se produce un episodio histórico que es muy lamentable para nuestro país. La mañana de disturbios en Santiago continuó en el INBA. Los incidentes se trasladaron hasta Quinta Normal, donde encapuchados lanzaron elementos incendiarios a un bus del recorrido J5 del Transantiago. Bus completamente quemado, disturbios en San Pablo, situación que a ratos se descontroló. En Providencia también se produjeron incidentes. Este fue el ambiente en el Liceo Carmela Carvajal. Las alumnas se enfrentaron a fuerzas especiales. El carro lanza agua fue utilizado para contener la situación. Mañana de incidentes en la capital, la cual se da en el contexto de la propuesta de iniciativa legal presentada este jueves en el Congreso, la que busca prohibir la utilización de gas lacrimógeno en establecimientos educacionales. En informaciones internacionales, a 10 días de que el huracán Dorian azotara a las Bahamas, aún se desconoce la cifra exacta de víctimas fatales que hasta el momento suman 50. Claro que podrían ser muchas más, dicen las autoridades. Mientras algunos buscan a los miles de desaparecidos, otros solo intentan volver a su vida normal en medio de la desolación que dejó el paso de la tormenta. He vivido aquí por 20 años y nunca había visto algo tan catastrófico. Fue como si todos los huracanes pasados se hubieran juntado en uno. Es tan horrible que no puedes describirlo. Muchos perdieron todo. No pueden volver a sus casas porque ya no están. Destruida y devastada, así quedó la isla de las Bahamas, después de que Dorian la azotara durante dos días la semana pasada. Pero no solo el terreno quedó afectado, sino que los miles de habitantes aún no logran recuperarse de los estragos del huracán. Miles de personas perdieron todo en la tormenta y hoy reciben ayuda de organizaciones humanitarias, mientras buscan poder volver a su vida normal en medio del caos que dejó Dorian. Perdí todas mis cosas, mi plata, mi casa, todo. Perdí todas mis cosas, me quedé sin nada. A 10 días del desastre, el gobierno local aseguró que está haciendo todo lo posible por encontrar a las 3.000 personas que siguen desaparecidas y por esclarecer la cifra de muertos, que hasta el momento suma 50. Muchos están desesperados, esperando que sus seres queridos sigan vivos. Aún tenemos a muchos desaparecidos. Les informaremos oportunamente de las novedades. No hay palabras suficientes para describir esta tragedia. La situación para los bahameños podría empeorar, con las filtraciones de petróleo desde los dañados ductos de la isla, además del informe de una segunda tormenta que pasaría por la zona durante este fin de semana. Fiestas patrias que también pueden ser ecológicas, porque fíjese, reemplazar carbón por corontas de choclo, utilizar parrillas que no emiten humo o cocinar un choripán con el sol. Bueno, estas son todas alternativas sustentables para celebrar estas fiestas patrias. Una tendencia que llegó al Parque O'Higgins, donde este año le dijeron adiós a los plásticos de un solo uso. Cerros de basura, de plástico, envases, colillas de cigarro. Por años el balance de fiestas patrias también incluía el recuento de cuánta basura generábamos. Una historia que en el Parque O'Higgins esperan que no se repita. Este año las celebraciones serán más sustentables que nunca. Lo primero, eliminaron los vasos plásticos de un solo uso. Los que lleguen podrán arrendar o comprar uno reutilizable por mil pesos. Este vaso lo pueden reutilizar durante todo el tiempo que ellos estén en las fondas. Así evitamos el vaso plástico y obviamente hacemos que estas fondas sean sustentables. Además habrá disponibles 250.000 cubiertos de madera. Sí, tenedores y cuchillos 100% biodegradables. No tienen ningún químico y vienen de árboles reforestados. Esto demora 90 días en degradarse y no necesita algo industrial para poder compostarse. 80.000 visitantes por día podrían llegar al principal centro de celebraciones. Por eso la invitación es para todos. Tener un comportamiento que cuide nuestro medio ambiente, que nos permita celebrar en familia de una forma sana con nosotros mismos y también con el planeta. Y si quiere festejar en casa con amigos y familia, también hay alternativas para tener un 18 amigable con el medio ambiente. Si no quiere contaminar, puede cocinar con sol. Gauzan es un horno que utiliza la energía solar, tiene una modalidad portátil y puede cocinar todo lo que quepa en este tubo. Si tú abres aquí, por ejemplo, vas a ver que estamos cocinando empanadas, salchitas, pimentones. Y si me tiran las manos acá, está a doscientos y tantos grados en este momento. Y si no te gusta el carbón, te molesta que manche y contamine, puedes asar con corontas de choclo. Y prende en diez minutos, no tira chispa y también, como no es agresivo, no tiene este polvo negro que tiene el carbón, no genera un sabor muy fuerte y una costra muy gruesa en la carne. Pero si no quieres abandonar el carbón, este horno parrilla permite reducir su uso en un 80%, con un poco se obtienen altas temperaturas y sin humo. Esto nosotros lo ponemos en una plancha para evitar el derramamiento de grasa al carbón. Tú tienes el carbón ahí, tienes la radiación del carbón, tienen la caramelización propia de una parrilla y tiene un corte dorado, no cocido, tiene un corte precioso. Bueno, lo vamos a ver en un par de minutos. Y sin humo. Y sin humo, claro. En solo pocos minutos se puede asar un trozo de carne y mantiene todas las características de una parrilla tradicional. Alternativas sustentables a las que también se suma manada. Esta carne es obtenida de animales que pastan en territorios poco intervenidos y de forma natural. Un suelo sano genera alimentos sanos que finalmente nos nutren de verdad. Básicamente un alimento que hace bien al territorio donde se produce y a quien decide consumir. Opciones impulsadas por la Feria Internacional de Innovación Social, la misma que presentó un decálogo para celebrar de forma amigable con el medio ambiente. Calcular la cantidad de comida y reutilizar los excesos. Preferir cotillón de papel o biodegradable. También puede privilegiar fuentes eléctricas para el asado y compartir el auto con amigos y familia. Usemos los vasos de vidrio y lavémoslo. Tratemos de evitar el vaso plástico. No echen colillas de cigarro para los que fuman en las botellas o en las cosas que podamos reciclar. Reciclemos, evidentemente. Y ese es el llamado principal. Tomemos conciencia. Celebremos con todo estas fiestas patrias. Cuidando nuestro entorno. Deportes ¿Quién manda en el camarín? ¿Rueda o los jugadores? Alexis listo para el debut con 55.000 entradas ya vendidas. Escándalo en México. Asegura la prensa que los jugadores se fueron de fiesta antes del partido con Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Vamos a comenzar con el primer tema de la selección que es polémico y que en realidad tiene varios argumentos en favor y en contra del director técnico respecto de quién realmente manda al interior del camarín. Por lo que sucedió en esta doble fecha amistosa, por la serie de decisiones que ha tenido el técnico en estos casi dos años de trabajo, por algunas cosas que ha dejado de hacer, como desconvocar o evitar que vengan algunos jugadores cuando venía Bravo o al revés. En fin, veamos la nota, después sacamos conclusiones. Creo que te olvidaste de un jugador que es Díaz, un jugador muy valioso, un jugador muy importante, que hay que tenerlo acá. Una declaración que encendió nuevamente el camarín de La Roja, un plantel con diferencias, con grietas y heridas que aún siguen abiertas y el foco se centraliza en Reinaldo Rueda, que aún no ha podido manejar y unir a los jugadores históricos de La Roja. Yo tomaré las mejores decisiones siempre con la selección. Un equipo con muchas dudas y escasas convicciones es que esta fecha FIFA no contó con dos de sus referentes. Primero el capitán Garimedel, que decidió quedarse en Bologna. Yo pedí al entrenador no ir a la selección para poder tratar de dar, para poder entrenarme aquí con el Bologna. El otro, Arturo Vidal, que decidió ir a festejar el cumpleaños de su novia a Colombia. Arturo tuvo unas vacaciones largas después de Copa América, fue de los últimos que se integró a su trabajo. Pero quizás darles ese espacio de tiempo para que inicien bien sus ligas. El problema está evidente, que hay problema con Claudio. Ambos no estuvieron presentes justo en el regreso de Claudio Bravo, tras casi dos años. Me parece que es necesario ya que estén de una vez por todas todos. Todo va a pasar por quienes están disponibles, quienes están dispuestos, qué partido vamos a desarrollar. Habrá tiempo más adelante, cuando vuelvan las caras de siempre y hablar lo que hay que hablar. No lo hemos juntado todos, nos han juntado todos los jugadores, los que vienen siempre. A diferencia de los técnicos anteriores, Reinaldo Rueda es el que decide quién es el capitán. En el duelo con Honduras, no convenció a Charles Arangui para que lleve la jineta y se la tuvo que dar a Pablo Díaz, siendo que el líder sigue siendo bravo. Yo ya cumplí una función como capitán, ya tuvo muchos años como capitán, y tenemos que ir pensando en esa nueva generación que tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Será o no Marcelo Díaz convocado a la selección? Quiero que sea categórico. Mil disculpas. La siguiente pregunta. Otro foco que no ha logrado superar es el tema Marcelo Díaz, un caso que parecía en el olvido, pero Claudio Bravo reabrió esta piedra en el zapato de rueda. Creo que es un jugador importante, un jugador valioso, un jugador que sabemos de sobra lo que juega en su equipo, dentro de la selección. Los pesos pesados, como dicen ustedes, ya están grandes, ya están maduros, no están para dar mensaje, que lo otro, que esto, que esto, que lo otro, ya se tienen que juntar. Reinaldo Rueda se encamina para cumplir dos años al mando de la Roja y aún no ha podido unir al camarín de la selección, menos contar con los mejores jugadores en una nómina. Todo esto cuando en marzo comienza el camino para tratar de clasificar a Qatar 2022, que es para lo que lo contrató la NFP. Esta generación dorada que nos ha dado un montón de alegrías, que duda cabe, alegrías que se agradecen, ha gozado sin duda de concesiones. Fue una práctica continua y permanente de todos los técnicos anteriores. Rueda pareció no caer en lo mismo en el inicio, pero después ha habido varias situaciones que parecen tender a pensar que Rueda finalmente sucumbió a estas concesiones. Solo de lo último, ¿por qué no Marcelo Díaz? ¿Por un tema futbolístico o porque dentro del camarín no es bienvenido? ¿Por qué no la capitanía Bravo, si no había ninguno de los capitanes y el único que quedaba a Charles Aránguiz la cedió? ¿Porque Rueda no quiere que Bravo sea capitán o porque esto podría molestar a otros jugadores? Y finalmente, ¿por qué algunos jugadores sí son convocados y otros no para que se puedan adaptar los equipos en circunstancias que hay algunos, como por ejemplo Pablo Díaz, que también debía adaptarse a su equipo, a su nuevo equipo que era River Plate? Por todas estas sensaciones, da la impresión de que estas cosas debieran cambiarse y que Reinaldo Rueda, que es el técnico de la selección, debiera ser quien mande al interior del camarín. Vamos a otro tema, vamos a Alexis Sánchez, porque en realidad este fin de semana hay locura en Italia. Sí, por Alexis, también por el Inter, que ya se ha reforzado convenientemente para ir a pelear el título de la Juventus. 55.000 tickets ya vendidos para el debut de Alexis, que curiosamente va a debutar con el mismo equipo con el que debutó Zamorano cuando llegó a Italia. El niño maravilla. Llegó el momento para Alexis Sánchez. Su debut con la camiseta del Inter se acerca para dejar en el olvido un pasado reciente y complicado. Alexis se irá con su selección, jugará solamente el primer partido. Ese fue el plan. Jugó los 90 minutos contra Argentina y volvió a Italia, donde ya apunta la titularidad junto al uruguayo Diego Godín. Sánchez vistió otros colores en su primer paso por el Calcio. En el Udinese marcó 21 goles en 115 partidos durante tres temporadas. Este sábado le tocará enfrentarlos. Le mando un saludo a toda la gente de Udine. Me traigo bien allá y en corazón del niño maravilla para ellos. Cariño que tendrá que dejar de lado, Alexis será recibido por los tifosos isneratsurros. Justo cuando se cumplieron 23 años del debut de Iván Zamorano en ese equipo, casualidad del destino, también contra el Udinese. ¿Cuánto le hizo? 41 en 148 partidos. Mucho. Además de eso, ganó una Copa UEFA. Un chileno que dejó una huella imborrable en el Giuseppe Meazza. Ahora, el tocopillano buscará igualarlo. Estoy muy contento. El grupo es nada espectacular. Inter, no para todos, estoy aquí por eso. A las 15.45 horas de este sábado, Alexis tendrá su bienvenida con el Inter de Milán. Una chance para que el niño maravilla firme su renacer futbolístico. Una segunda vida en Europa tras un traumático paso por el United. Sánchez va a la conquista de Italia. Bueno, Maradona en Argentina sigue dando que hablar. Técnico de Giménez y Grima de la Plata debe salvarlo del descenso. No es fácil el objetivo que se ha trazado Maradona y la institución. Pero para ello ya ha pedido algunos refuerzos. Uno de ellos ilustre. Claro, para la próxima temporada, porque aún está jugando en Boca. Nos referimos a Carlos Tevez. Ahí viene Diego, señores. Maradona está en la Plata, señores. Ahí está Diego Armando Maradona. Menos de una semana lleva Diego Armando Maradona al mando de Gimnasia y Grima de la Plata. Tiempo suficiente para que identificara la gran falencia de su equipo. La falta de gol tiene al Lobo con peligro cierto de descenso. Y por ello Diego ya pidió a su primer refuerzo. Quería traer a Usain Bolt, pero no me lo venden. Carlos Tevez a lo largo del tiempo ha sostenido una relación especial con Maradona. Constantes elogios que al parecer hoy lo tendrían cerca de ser su primer refuerzo. Siempre fue mi preferido. El Apache tiene vínculo hasta fin de año con Boca Juniors. Además, la cercanía de Braga Arnick, quien trajo al 10 a la Plata con Angelisi, presidente del Ceneice, harían posible su arribo al Lobo. Pero tal y como en su época de jugador, Maradona no anda con pequeñeces. Y en caso de no poder contar con Carlitos, el siguiente en la lista es Daniel Osvaldo. El ex-Boca se encuentra retirado y dedicado a la música. Pero la presencia del 10 en el banco de gimnasia lo harían poder regresar a las canchas. El goleador Carlos Tevez o el rockero Daniel Osvaldo. Dos nombres potentes y polémicos circundando el Bosque del Lobo. Consultado a los familiares por qué tiene estas dificultades para hablar, señalaron que la gran cantidad de medicamentos ansiolíticos, en fin, consume Diego Mando Maradona, es lo que lo hace parecer y evidenciar estos enormes problemas al hablar. Bueno, esa es una de las cosas que ocurren en esta situación pública que vive Maradona, más allá de su profesión como técnico, donde está dando los primeros pasos en gimnasia y desgrima, pero va a ser difícil su misión. Bien, vamos ahora con lo que sucede en México, porque hay gran polémica. Fíjense ustedes que la prensa azteca asegura que la selección se fue de fiesta justo antes del partido con Argentina, que por cierto fue derrota para ellos por cuatro goles a cero. El gol es argentino. ¡Que alguien se tira las vidas, doctor! ¡Se viene Chile! Otro episodio vergonzoso de la selección mexicana, pero no hablamos de la paliza que le propinó Argentina en la cancha, sino lo que pasó horas antes del partido. Hubo una fiesta y que, bueno, algunos jugadores estaban en ella. Es un mal endémico. Pásenme la dirección, pues yo quiero saber dónde fueron. Y es que la humillación pasó a cólera en México cuando se filtraron imágenes, videos y detalles de la atardeada, la fiesta a pleno día de algunas estrellas del tri en la previa del duelo ante la Albi Celeste. El lugar de encuentro fue el exclusivo brunch a Night Club Labo de Nueva York. Allí entre música y tragos, modelos y amigas, incluida la influencer Kevin Caputo, se vio al portero Memo Ochoa, criticado luego por su bajo rendimiento, a Chicharito Hernández, a Marco Fabián y Miguel Lajunquin, luego salió a aclarar el escándalo. Tuvimos un rato de esparcimiento, cada quien hizo lo que gustaba hacer. Algunos nos juntamos y nos fuimos a un brunch que después se hace tipo bar discoteca. Y es que más allá de excusas y que efectivamente la fiesta fue a las 4.30 de la tarde, el historial de excesos y polémicas es demasiado largo en esta generación. Uno de los más recordados fue en el 2010 cuando 13 jugadores ingresaron al hotel de concentración a varias mujeres. Estaban Ochoa, Chicharito y Carlos Salcido, quien habría tenido un amorío con un travesti que tras el incidente fue celebridad en México. Pues te invito a la fiesta, pues vente y tráete amigas. En Copa América de Argentina, los futbolistas sufrieron el robo de sus pertenencias por parte de las mismas mujeres que invitaron a una fiesta, aunque ninguna polémica supera la ocurrida previo al Mundial de Rusia. El escándalo que hay en México es tremendo. Se habló de una fiesta eterna con 30 scores de orgías y muchos excesos. Varios jugadores sufrieron crisis matrimoniales a causa del destape. Estuvimos ahí una reunión, cenamos, después llegaron muchos invitados y cada quien, cada jugador se fue yendo a la hora que quiso irse. La larga resaca de una noticia que vuelve a encolarizar a México una generación talentosa que suma tantas vergüenzas como polémicas por la fiesta y el descontrol. Esto lo transmite TVN. Los tenistas nacionales Cristian Garín y Nicolás Yarri visitaron por la mañana las instalaciones de Televisión Nacional. Esto en la antesala de su exhibición en el Gran Arena Monticello por la Copa Cachantún. Las raquetas número 1 y 2 de Chile dieron una conferencia de prensa en Televisión Nacional donde conversaron acerca de su enfrentamiento amistoso de mañana. Además, Yarri se dio el tiempo de visitar el matinal del canal. Después de este encuentro, los chilenos deberán concentrarse en los torneos que se les avecinan donde deberán jugar importantes puntos en el caso de Garín que tendrán que disputar un final de temporada lleno de cuadros. Al igual que el Nicolás Yarri, ambos con miras a llegar de la mejor forma a la Copa Davis. El tanque Garín figura en el puesto 34, Yarri está en el 74 por lo que será un duelo muy interesante el que mañana va a transmitir desde el Gran Arena Monticello a las 22 horas Televisión Nacional de Chile. Bien Fernando, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Y el sábado vóleybol también. Atentos estaremos. Por TVN. Sudamericano final. Chao, gracias. Chao. Seguimos con otras informaciones. Creo que se va a llegar a un justo final. Luego que reconociera en su declaración que la justicia, que utilizó dinero fiscales para irse de vacaciones, el ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, habló tras un nuevo interrogatorio de 9 horas. O sea, en junio pasado la magistrada lo procesó por malversación de caudales públicos por 4.500 millones de pesos. 9 horas declaró el ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, en las oficinas de la ministra Romy Rutherford. Extensa diligencia interrumpida sorpresivamente cuando el general en retiro abandonó el lugar y decidió hablar con la prensa. Estoy tranquilo porque he podido entregar testimonios respecto a temas que, de acuerdo a mi criterio, no están en forma adecuada en el autoprocesamiento. A lo que se refería Oviedo, según su versión, es al procesamiento por mal uso de gastos reservados que dictó la ministra el pasado mes de junio, acusado en esa ocasión por malversación de caudales públicos por más de 4.500 millones de pesos. Según la magistrada, Oviedo utilizó gastos reservados para fines personales como viajes, regalos y la mantención de la casa asignada por su cargo de comandante en jefe. Hay una imputación muy grave y que para mí era muy importante entregarme testimonios. Por lo tanto, eso se va a ponderar como corresponde en una causa judicial en las instancias. Y es bien importante tener esa tranquilidad de poder generar los tiempos cuando se hacen estas cosas porque si no, a las personas se les causa mucho daño. Declaración que, según Oviedo, fue solicitada por su defensa, la que ocurre tras los extensos interrogatorios a su esposa, Marianne Stigman, quien también entregó declaración a la ministra Rutherford. El motivo, saber su versión por los viajes que ambos realizaron a países como México, Francia, Alemania, entre otros, con todos los gastos pagados gracias a dineros fiscales, como reconoció Oviedo. Fueron cuatro noches de alojamiento en París, en el Hotel Champs-Élysées, Plaza, Cinco Estrellas. Todos los gastos traslados, hoteles, estadías, arriendo de vehículo, fueron costeados por el Ejército con fondos fiscales. Para mí, mi señora y el capitán que nos acompañaba. Esa es parte de otra lista que investiga la justicia militar en contra de Oviedo. Su esposa este martes no dio declaraciones. Oviedo sí se defendió respecto de esta acusación. Para el Ejército los viajes se ajustaban al reglamento. Nunca recibí un pero de las funciones que yo hice, tanto en mi condición anterior de comandante en jefe, que hice varios viajes, y como comandante en jefe nunca tuve un reparo respecto a los viajes. Así que, por lo tanto, eso yo creo que está en el contexto que se tenga que aclarar y espero, porque no soy el único afectado, sino que hay muchos funcionarios del Ejército. Este viernes, el ex comandante en jefe de la institución volverá a declarar ante la ministra que lleva el caso fraude al interior del Ejército por el mal uso de gastos reservados en su gestión. Yo creo que se va a llegar a un justo final. Así que, muchas gracias. Tres días desaparecido en las Islas Fiji, cumplió el ciudadano chileno Fernando Spinginger, maturana de 68 años. Sus familiares informaron que el último contacto que tuvieron con él fue cuando se encontraba en una excursión en la isla de Matacagua, Lebu, perdiéndose del grupo. Asimismo, denunciaron que las autoridades locales no se han movilizado para iniciar su búsqueda. Tenemos más detalles de esta noticia en nuestro portal 24horas.cl. Con esa información y con la invitación a que visite 24horas.cl, nos vamos a la pausa y ya regresamos. En la búsqueda de otros mundos con condiciones similares a la Tierra, científicos descubrieron un exoplaneta potencialmente habitable para el ser humano. Su temperatura fluctúa entre los 0 y 40 grados Celsius, característica suficiente para que pueda tener agua en forma líquida. El tema es que está a 110 años luz de la Tierra. Para llegar a él entonces, habría que viajar durante 110 años a 300.000 kilómetros por segundo. Vuelve a plantearse la eterna posibilidad de que otro planeta pueda albergar vida. Esta vez, un grupo de científicos ha descubierto vapor de agua en un planeta fuera del sistema solar. Esta es la primera vez que descubrimos una atmósfera alrededor de un planeta que no es un gigante gaseoso, es una super tierra y está en la zona habitable de una estrella. Esto significa que es la temperatura adecuada para albergar agua líquida. Sin embargo, los expertos que hicieron parte de este estudio aseguran que la presencia del agua no garantiza que este planeta pueda ser habitable para los humanos en un futuro. No significa que el planeta pueda albergar humanos porque hemos descubierto que tiene mucho hidrógeno en la atmósfera y este elemento no resulta cómodo para los humanos. Además del hidrógeno, este planeta estaría expuesto a más radiación que la Tierra y se encuentra a 111 años luz, lo que significaría tener que recorrer más de mil millones de kilómetros. No podemos pensar en mudarnos al planeta K2-18b. Por un lado está muy lejos y por otro no es como la Tierra. Es mucho más pesado, así que no tenemos por ahora una alternativa a nuestro planeta. Por eso debemos preservarlo en lugar de buscar otras opciones para vivir. El planeta K2-18b tiene el doble del tamaño de la Tierra con ocho veces su masa y aunque se cree que es rocoso, no se sabe si el agua fluye en la superficie. Con mayor información sobre las atmósferas que componen a este tipo de planetas, podríamos tener una mejor idea de si pueden acoger vida o si pueden formarse más planetas. Lo que se sabe es que su estrella es una enana roja mucho más pequeña y fría que el Sol con una atmósfera completamente diferente a la nuestra y ubicada en la constelación de Leo. Además, al estar ubicado en la parte habitable de esta estrella, su temperatura oscila entre 0 y 40 grados, lo suficientemente fría para producir agua líquida. El planeta K2-18b completa su órbita cada 33 días, por lo que eso duraría un año en este planeta, cuya atmósfera podría estar compuesta por agua en un 50%. Este descubrimiento ha sido tan importante porque es muy complicado, muy difícil conseguir estudiar atmósferas que están, uno en planetas tan pequeños como en este caso y sobre todo a esta distancia. Pero no solo la distancia, sería un problema para llegar a este planeta. Debido a la enorme densidad del gas y a su alta presión, aterrizar sería casi imposible y cualquier nave fabricada actualmente en la Tierra quedaría destruida. Se espera que más de 6 millones de chilenos viajen a distintas regiones de nuestro país para estas fiestas fallas. ¿Te imaginas? Pero, ¿cómo se van a movilizar a sus destinos y cuál será el transporte más económico? Lo vemos en la siguiente nota. Se acercan las fiestas patrias. Uno de los panoramas favoritos de los chilenos es viajar, pero no solamente fuera del país. Tenemos el sur, tenemos el norte y hay que aprovecharlo. Ir a Isla Negra con mi bolola, de hecho. Farí fuera de Santiago. Valdivia. Variados destinos turísticos al interior de Chile. ¿Qué se espera? Movilicen a 6.200.000 personas, 2,5% más que el año 2018. Me parece súper bien, porque en el fondo la idea es que se promueva el país, que los ingresos que se gastan en esa fecha también queden acá en Chile. Bonito, pues bueno, importante. Tenemos que potenciarnos a nosotros mismos. Es fundamental, ¿no? Es perfecto que la gente conozca su país. Imagínate lo largo que es, 5.000 kilómetros, desiertos, bosques, hielo, fantástico. Se estima que en promedio una familia gastará 200.000 pesos por viaje y se proyecta que en total el gremio turístico obtendrá 800 millones de dólares en ganancias. Hay un incentivo probablemente al turismo interno porque hoy día además tenemos un tipo de cambio que está bastante alto. Entonces, aquel que además podía estar motivado a salir hacia el extranjero se ve incentivado a quedarse en Chile porque su dinero rinde más acá. Pero, ¿cuál es el medio de transporte favorito para estos feriados de fiestas patrias? En auto. Nos manejamos todos en auto, la familia nos juntamos. En bus, sale más parado. Auto. Se espera que el 28% de los turistas se traslade en buses, mientras que el 66% lo hará en vehículos particulares. Justo cuando esta semana las benzinas tuvieron un alza promedio de 2,5 pesos. Se va a notar un impacto en el poder adquisitivo de las personas porque uno de los principales elementos que necesitamos para poder movilizarnos es justamente ponerle benzina y petróleo. Esto hace que inmediatamente se impacte entre un 5 y un 10% aumenten los costos. Alzas en los precios de las benzinas que también tendrán los pasajes en bus. Por eso el llamado es a cotizar. Por ejemplo, si está pensando ir a Valparaíso, un pasaje ida y vuelta en bus puede costar desde los 14.200 pesos, mientras que el gasto en benzina ida y vuelta sería de 13.072 pesos. Pero si va a Temuco, la diferencia se nota. El bus costaría 50.000 pesos ida y vuelta y en auto, bordearía los 80.000 pesos. Obviamente, cuando estamos hablando de plata, hay que manejarla bien y buscar y se busquilla hasta encontrar el pasaje que mejor se adecue a mis necesidades. Masivo turismo en estas fiestas patrias que las autoridades ya catalogan como histórico. Nunca antes en la historia de Chile vamos a tener unas fiestas patrias con tantos chilenos desplazándose a lo largo y ancho de nuestro país por vía aérea, por vía de buses o por vía de automóviles. Son los preparativos en la antesala del 18 que ya nos pisa los talones y que tienen a los chilenos preparando el presupuesto 18ero para celebrar el cumpleaños de Chile. Continuamos con las noticias contándoles que para brindar protección a mujeres víctimas de violencia serán entregados dos perros guardianes adiestrados para dar seguridad. Iniciativa que comenzó en Quillota y que pretende replicarse en otras comunas del país. Presta atención. Golpe certero al atacante de una mujer perro guardián que protege a su dueña en esta oportunidad una adiestradora que simula ser víctima de violencia intrafamiliar Canes preparados para defender a sus nuevas compañeras en caso de un amedrantamiento real. El perro va a ladrar va a generar un temor en el agresor que es lo que buscamos que no se acerque a la víctima que no intenta agredirla nuevamente en caso de que el agresor insista el perro va a entrar en modo protección. Cartouch y Lobo en 30 días más tendrán un nuevo hogar y una misión especial. Ambos futuros compañeros y protectores de mujeres que han sido violentadas. Iniciativa en la comuna de Quillota que busca reducir el número de femicidios en el país. 30 en lo que va de este año. Es una forma de protección como más real y activa porque hasta el perro hay pendiente de cualquier cosa. Hay mujeres que hacen todo el reglamento posible y al final terminan en femicidio. Perros guardianes entrenados guardaespaldas que en todo momento estarán junto a sus amas. Desde la Subsecretaría de la Prevención del Delito esperan extender esta medida. La persona acá es cierto quien está siendo impactado le da un par de segundos para que la persona pueda escapar. Es una innovación en materia de seguridad pero también una innovación social porque apunta a resolver un tema tan complejo como es la protección de nuestras mujeres que ya han denunciado ser víctimas de amenaza y que están en riesgo de posibles o eventuales femicidios. Medida para mujeres con órdenes de alejamiento indicaciones muchas veces quebrantadas esperan que los perros no actúen solos más bien en paralelo con la justicia. Me pegaba de punta de punta pie puñete la justicia es muy benevolente con esta persona a mi pareja le daban para firmar. Pastores belgas preparados desde sus tres días de vida para dar protección y cariño a mujeres que alguna vez fueron víctimas de violencia mujeres que ya no estarán solas ahora tienen al mejor amigo para defenderse ante una agresión. Y la comisión de desafíos del futuro entregó hoy al presidente Sebastián Piñera un documento elaborado durante siete meses por un destacado grupo de expertos donde se propone una estrategia de inteligencia artificial para Chile. Claro, junto al ministro de ciencia el mandatario recibió este documento que plantea una hoja de ruta que permita al país concentrar sus esfuerzos y talentos en la búsqueda de un desarrollo sustentable y ético de la inteligencia artificial. En la preparación del texto participaron destacados científicos académicos representantes de la sociedad civil y los senadores integrantes de la comisión desafíos del futuro quienes destacaron el interés del gobierno en esta materia. Chile efectivamente tiene brechas grandes tiene brechas en investigación en uso y también en cómo regulamos tenemos que regular temas de datos personales tenemos que regular temas de cómo vamos a usar datos que muchas veces son internacionales y por lo tanto es primero una oportunidad para ponernos al día en una tecnología que es de uso transversal. El presidente Piñera ha señalado que va a liderar justamente la política nacional de inteligencia artificial y el Congreso Nacional va a colaborar junto con él para darle un contexto. Chile tiene que ser líder en inteligencia artificial de la posibilidad de desarrollar inteligencia artificial a futuro va a depender la economía la seguridad nacional la seguridad respecto a los temas de delincuencia la posibilidad de tener salud el empleo la productividad. Ya ampliamos la información sobre el ciudadano chileno desaparecido en las islas Fiji su familia confirmó hace solo algunos instantes que Fernando Spijinger maturana de 68 años fue encontrado sin vida en la misma zona donde se había extraviado hace días estamos hablando de tres días la isla de Matacagua La familia también informó que por ahora se desconoce las causas de su muerte sus restos están siendo trasladados a Navi la tercera mayor zona urbana de las islas Fiji y sus familiares ya están de viaje desde Chile 24horas.cl 24horas.cl para contarle que en nuestro portal de noticias puede revisar el plan de contingencia en las carreteras durante las fiestas patrias peaje mil pesos en algunos horarios ampliación por ejemplo de pistas y restricción para el tránsito de camiones son parte de las medidas anunciadas por el Ministerio de Obras Públicas los detalles lo puede revisar ingresando a nuestro portal 24horas.cl y con esto ya comenzamos a despedir las noticias que estén muy bien que tengan buenas noches buenas noches gracias por informarse junto a nosotros